Muy buenas tardes, así es. Nosotros iniciamos esta transmisión desde la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia, donde el día de hoy la sala electoral del máximo ente judicial se va a pronunciar para informar al país en los avances de la investigación del recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para que justamente esta sala electoral verificara la transparencia de los resultados electorales del pasado 28 de julio. Presentes el día de hoy en esta comparecencia, en este pronunciamiento que hará el Tribunal Supremo de Justicia, el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, representantes de organizaciones internacionales, medios de comunicación nacionales e internacionales y representantes del poder moral y electoral. En este momento ya se encuentran dentro de la sala los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ya fueron anunciados una vez que ingresaron a la sala electoral los magistrados la doctora Beatriz Rodríguez, Fanny Márquez e Inocencio Figueroa. Vamos a seguir escuchando. A continuación, palabra de la magistrada Carilia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y Presidenta de la Sala Electoral. Buen día para todos y todos. Comienzo agradeciendo su presencia y el que hayan atendido a nuestra invitación. Excelentísimos señores embajadores, honorables encargados de negocios, organismos internacionales y representantes del cuerpo diplomático acreditado en la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Tarek William Saab, Presidenta del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República. Doctor Elvis Amoroso, Presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo. Ciudadano Iván Gil, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Doctor Reinaldo Muñoz, Procurador Reinaldo Muñoz, Procurador General de la República. Ciudadanos rectores y rectoras principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Ciudadanos viceministros del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Distinguidos representantes de los medios de comunicación social. Señoras y señores. Hoy, 22 de agosto, los hemos convocado a la sede del Poder Judicial para compartir información de interés y atención nacional. Quiero aprovechar estas breves palabras para agradecer a todo el personal técnico que participó en estas exhaustivas y largas jornadas de peritaje por su profesionalismo, entrega y el apoyo demostrado, así como el alto nivel técnico exhibido por los expertos nacionales e internacionales. Siguiendo el legado del libertador Simón Bolívar, el poder constituyente originario dio nacimiento al denominado poder electoral para consagrar y constitucionalizar la trascendencia de la opinión ciudadana en los asuntos públicos y en la elección de los cargos de representación popular. Además, creó la sala electoral en el más alto tribunal de la República como instancia para dirimir controversias electorales. El Tribunal Supremo de Justicia considera oportuno reiterar el compromiso y la voluntad ante el pueblo venezolano de impartir justicia para garantizar la paz y la tranquilidad de la República, por lo que nada nos detendrá en nuestra sagrada misión. En función de lo cual, paso a leer la sentencia que decide y concluye de manera definitiva el recurso contencioso electoral de la elección presidencial celebrada el 28 de julio del presente año. Por lo que paso a leer la decisión. Por los motivos anteriormente expuestos, esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara Primero, se ratifica la competencia de esta sala electoral toda vez que fue interpuesto un recurso contencioso electoral para que este órgano iniciara un proceso judicial de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta e inequívoca los resultados del proceso electoral realizado el 28 de julio del 2024, de lo que se desprende la vinculación directa de esta acción con tal proceso comicial, en congruencia con el artículo 297 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el numeral primero del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que le atribuye a este órgano control judicial de las actuaciones u omisiones de los agentes que intervinieron en el referido hecho electoral y ante la solicitud de tutela judicial sobre el derecho al sufragio de todas las electoras y electores de la República, valga decir, en salvaguarda de la soberanía popular, puesto que se pidió verificar cuál ha sido la voluntad del electorado en los comicios de mayor trascendencia nacional, como son los de la Presidencia de la República, en los cuales se evidenció un ataque cibernético masivo contra el sistema electoral, lo que resultó en una evidente transgresión al poder electoral. Asimismo, resulta oportuno indicar que tal competencia le ejerce este órgano judicial ante las razones que inspiraron la creación tanto del poder electoral como de esta jurisdicción, para cimentar y fortalecer la cultura electoral como medios novedosos, puestos a disposición de la ciudadanía, instrumentos para que el Estado le garantice su protagonismo, tal como se ha establecido en jurisprudencia reiterada de esta sala electoral. Más allá de nuestras fronteras, examinando el derecho comparado en situaciones semejantes, en procesos comiciales para la elección del Presidente de la República o jefes de Estado, otras naciones en el ejercicio soberano de su jurisdicción han emitido pronunciamientos sobre las controversias surgidas en eventos electorales, como ha sido el caso de los Estados Unidos mexicanos, cuya sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió dictamen relativo a los resultados de la elección del 14 de agosto del 2024, declarando la validez de las elecciones presidenciales, garantizándose por esta vía la paz social. De igual manera, ocurrió en el último proceso de elección presidencial realizado en la República Federativa de Brasil el 30 de octubre del 2022, en cuyo desarrollo se presentaron denuncias referidas a un supuesto fraude electoral que ameritaron la intervención del Tribunal Superior Electoral del referido país, como máxima autoridad en materia contencioso electoral, el cual tomó decisiones para recuperar la tranquilidad social, derrotando las intenciones de provocar una crisis en dicho país. Asimismo, en las elecciones para el Presidente de los Estados Unidos de América del año 2000, donde se adversaban los entonces candidatos Al Gore y George Bush, el resultado fue controvertido, situación que fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia. Tales antecedentes dejan claro que ante la existencia de controversias suscistadas en elecciones presidenciales, los tribunales de justicia, con competencia en materia electoral, constituyen en el mundo la última instancia para su resolución, como garantes del Estado de Derecho y de la democracia constitucional. Segundo, que el Consejo Nacional Electoral, como órgano rector y máxima autoridad del Poder Electoral en la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 5 de agosto del 2024, compareció con los rectores y rectoras principales, encabezados por su Presidente, Dr. Elvis Eduardo Hidrobo Abomoroso, dando cumplimiento a cabalidad con el requerimiento formulado por esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia al consignar oportuna y legalmente todo el material electoral vinculado a la elección presidencial celebrada el 28 de julio del 2024, excepto por el rector Juan Carlos del Pino, quien no acudió ante este, el más alto tribunal de la República Bolivariana de Venezuela y no justificó su ausencia. Que habiendo sido citados para los días 7, 8 y 9 de agosto del 2024, acudieron oportunamente los 38 partidos políticos postulantes y de esos 38, solo consignaron 33 de ellos el material electoral requerido, los cuales pasamos a mencionar. Primero Venezuela, Movimiento Primero Justicia, Unidad, Visión Venezuela, Venezuela Unidad, Acción Democrática, COPEI, Movimiento Republicano, Bandera Roja, Derecha Democrática Popular, Unión Nacional Electoral, Voluntad Popular, Asamblea de Renovación y Esperanza para el País, Esperanza por el Cambio, Soluciones para Venezuela, Min Unidad, Cambiemos Movimiento Ciudadano, Avanzada Progresista, Movimiento Ecológico de Venezuela, Fuerza Vecinal, Confederación Nacional Democrática, Partido Socialista Unido de Venezuela, Tupamaro, Patria para Todos, Movimiento Somos Venezuela, Organización Renovadora Auténtica, Por la Democracia Social, Partido Verde de Venezuela, Enamórate Venezuela, Movimiento Electoral del Pueblo, Partido Futuro de Venezuela, Partido Comunista de Venezuela, Unidad Popular Venezolana y Alianza para el Cambio. De igual manera que de los 10 excandidatos citados, Acudieron 9 de ellos a saber, Los Ciudadanos, Antonio Acarri, Enrique Márquez, José Brito, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Benjamín Raúceo y el Presidente Nicolás Maduro Mouros. Se hace constar expresamente que los partidos políticos, la Alianza del Lápiz y partidos centrados en la gente, no consignaron el material electoral requerido, así como tampoco lo hicieron los excandidatos Antonio E. Carri y Enrique Márquez. En consecuencia, se decide que todo el material electoral consignado por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos queda en resguardo de esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Tercero, que el excandidato Edmundo González Urrutia no asistió a ninguna de las fases de este proceso al cual fue citado y, por tanto, no cumplió con la orden de esta, la más alta instancia de la jurisdicción contencioso electoral de la República Bolivariana de Venezuela, ni con la consignación de las actas de escrutinios, el listado de testigos, ni material electoral alguno. En consecuencia, desacató el mandato en franco y respeto a la autoridad judicial, demostrando su renuencia a ceñirse al orden constitucional, conducta que acarrea las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Que los ciudadanos, Manuel Rosales, representante de Un Nuevo Tiempo, José Luis Cartaya, representante de la Mesa de la Unidad Democrática, y José Simón Calzadilla, representante del Movimiento de Venezuela, todos, miembros de la Alianza, Plataforma Unitaria Democrática, y postulante del excandidato Edmundo González Urrutia, no consignaron material electoral alguno, argumentando que no poseen ningún tipo de documentación referida a este proceso electoral. En tal sentido, manifestaron que no tienen actas de escrutinio de los testigos de las mesas, ni listados de testigos, llegando incluso a sostener que no participaron en el proceso de traslado y resguardo de las copias de las actas de escrutinios, que corresponden a sus partidos políticos, como consta en audio, video y actas de sus comparecencias. Cuarto, con vista al informe definitivo, presentado el 20 de agosto del 2024, por los expertos nacionales e internacionales, el cual constituye plena prueba en este proceso contencioso electoral, referido al peritaje exhaustivo y detallado en profundidad de todo el material consignado por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos, en físico y o digital, relacionado con el proceso de elección presidencial, celebrado el 28 de julio del 2024, ejecutado conforme a los más altos estándares técnicos nacionales e internacionales, en el cual, una vez examinado el material recolectado, dicho informe determinó textualmente que, abro comillas, con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje, podemos concluir que los boletinos emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024, están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral, y, asimismo, estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización, cierro comilla. Quinto, esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico-jurídico. La sala certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031. Así se decide. Sexto, se exhorta al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados definitivos del proceso electoral celebrado el 28 de julio del 2024 para la escogencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela según lo previsto en el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales el cual reza textualmente abro comillas artículo 155 el Consejo Nacional Electoral ordenará la publicación de los resultados de los procesos electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos electos y las candidatas electas cierro comilla séptimo se remite de manera urgente copia certificada de la presente decisión al Fiscal General de la República Ciudadano Tarek William Saad a los fines de que sea incorporada a las investigaciones de carácter penal que sobre los hechos irregulares adelanta esa institución las cuales citamos textualmente de acuerdo a lo indicado por el Fiscal General son para abro comillas determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada en la población por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones forjamiento de documento público instigación a la desobediencia de las leyes delitos informáticos asociación para delinquir y conspiración cierro comilla en virtud de los documentos presuntamente falsos o forjados cargados en la página web www.resultadospresidencialesvenezuela2024.com así como sobre el ataque cibernético masivo denunciado contra el sistema electoral venezolano que pudiesen configurar presuntas conductas antijurídicas delitos comunes electorales y constitucionales en contravención del ordenamiento jurídico vigente publíquese regístrese y comuníquese cúmplase lo ordenado dada firmada y sellada en el salón de despacho de la sala electoral del tribunal supremo de justicia años 214 de la independencia y 165 de la federación magistrados la presidenta Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez la vicepresidenta Fanny Beatriz Márquez Cordero magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta la secretaria Intiana López Pérez es todo